Gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco y ahorita en la mañanita poco no se antoja un cafecito con un pan y le voy a presentar un lugar donde puede ir a comprarlo. Este lugar lo atienden chicos con síndrome de Down, es córdica 21. Hoy les voy a presentar el negocio de un café, un negocio diferente, es incluyente, se llama córdica 21. Este me trae un café sin azúcar. Esta cafetería es atendida por jóvenes con síndrome de Down, proyecto que generó la asociación córdica 21, que también cuenta con una escuela y una liga de fútbol. Y ahora nace este café que es parte del colegio como un programa de capacitación laboral de nuestros alumnos. La intención es que los alumnos mejoren su autoestima y que tengan habilidades en lo laboral. Poco a poco queremos romper esa burbuja para que también se expongan al mundo porque son parte del mundo, pero casi siempre se les sobreprotege, pero tienen muchísima capacidad. Entonces un café porque es abierto al público, ellos crecen y también la sociedad crece y los ve cada vez como la manera más natural, es lo que queremos. Que vengan por un café, por un excelente servicio, que aparte está atendido por personas con mucha capacidad, pero que primero los vean como personas. Ricardo Emanuel Limón es el supervisor del negocio, al cual dice todos los días le pone energía y corazón. Aprender a manejar café, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque como el café es muy caliente, entonces puede haber una quemadura, entonces ahí sí se me hace difícil. Y lo más fácil, porque ya esto ya lo domino. Pues las entrevistas, la bienvenida, el reconocimiento de la gente, lo que está pedido, comunicarme con otra persona. Llegan las propinas y con ellas los sueños de qué hacer cuando junte dinero. Bueno, yo tengo varios sueños, tengo una lista de bastante, pero uno de mis sueños es que mi primer sueño es, con el dinero que estoy ganando, es ayudar a mi mamá. Su segundo sueño es vivir en otra ciudad. Se me ocurren muchas ideas cuando es Querétaro, porque es un lugar tranquilo, la gente amable, cariñosa, con mucho agradecimiento. Hay otro puede ser en Cancún, en Quintana Rock, en la playa. ¿Y un tercer sueño? Y mis tres sueños, esos son mis dos sueños, el último es actuar, actuar con los profesionales, así lo digo yo, con los profesionales, actuar de los largos de los ciencias. Poco a poco las tareas para estos jóvenes irán incrementando, cuando rinda frutos la capacitación brindada. En los oficios principales iniciales en el café es entrega de bebidas frías, hosting y limpieza de mesas. Poco a poco, en base a la capacitación de alumnos que en su vida habían trabajado, vamos a incluir cada vez más oficios, que queremos que sean los más independientes, pero el objetivo es que se vea en su casa, que es donde más tiempo están. Aquí podemos ponerles muchos talleres que sí tenemos, pero en su casa es donde están más tiempo y es donde queremos que se vea reflejado. La cafetería es la primera en su tipo en todo el país, iniciaron con el pie derecho y ya tienen su visión de lo que quieren lograr en el futuro. En cinco años nos vemos con más cafés córdicas, esto es la escuela café, ya con un café en forma, probablemente dos o tres. En muchos lugares nos quieren ya emplear, pero no solamente el café, queremos llevar todo el programa social, nuestros talleres de fútbol, nuestro colegio y nuestra metodología que siempre inculcamos a que las mamás se activen junto con sus alumnos. Queremos crecer a nivel nacional y nos vemos en cinco años con un impacto mayor a nivel nacional. Y Emanuel deja un mensaje para los papás que tienen hijos con alguna discapacidad. La mujer cuando está embarazada, cuando recibe a un hijo con discapacidad, es decir, no tenga miedo, disfrútalo, ámalo, porque te lo dio Dios. Dios sabe y Dios es la excelente persona y es sabio, y es sabio porque vinimos. Córdica 21 se ubica en Florencia 2384, en la colonia Providencia. Atienden de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Juan José Berlanga, Mayra Carrillo, Revista Jalisco. Un saludo a Emanuel y a todo el personal de Córdica 21, si no ha ido, des una vuelta ahí a Florencia número 2384. ¿Qué te pareció el Café Trini? Excelente. Se me hace una gran oportunidad laboral para tantas personas que cuentan con alguna discapacidad y que se pueden emplear sin ningún problema. Solamente hace falta que nos demos cuenta que hay que darle oportunidades a todos. Mayra, sí que excelente. Muchísimas gracias por este trabajo. Adelante también le tenemos otro tema, asesoría en cuestión de lo laboral, cuando hay alguna queja que va a tener una persona que en su trabajo pues tiene problemas que no se le dio el aguinaldo o hay un despido injustificado. Más adelante le platicaremos de los pasos que se tiene que hacer desde llegar a la dependencia, llenar un formato y también cuántas citas van a tener en este caso en la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Momento de irnos a la pausa, Trini. Así es, porque el día de hoy le vamos a dedicar también nuestro espacio aquí en Revista Jalisco al tema laboral. Y esté muy pendiente porque al finalizar le diremos cómo, cuándo y dónde, bueno, cuándo le voy a decir, le voy a adelantar. Hoy 22, mañana 23 habrá reclutamiento masivo. Así que quédese con nosotros. El tema laboral muy interesante para empezar con el pie derecho al año 2018. Estamos en Revista Jalisco, le recordamos el teléfono 3030 5307 para que se ponga en contacto con nosotras y regresamos después de la pausa.